El primer brochazo revolucionario de Fidel Castro fue el asalto al cuartel Moncada. Yo sé que una acción recontextualizada adquiere significados diversos. A menudo opuestos al original. Yo estuve cuatro meses en la sierra y conocí a todos. Todos eran bastante idealistas y además Castro en ningún momento hablaba de comunismo. ¿No lo crees? Aquí un ejemplo. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa. ¡Campaña canallesca! Explícamelo todo otra vez. Siempre he sido un admirador de la gesta de Moncada. Un sitio que era fuertemente resguardado por la dictadura de Fulgencio Batista. Un sitio donde estaban todas las armas. Fidel lo que quería era lograr entrar al cuartel Moncada, incautar para sí las armas y lanzarse a la sierra para empezar la revolución. Siempre lamenté no haber estado allí el 26 de julio, asaltando el cuartel. Del lado de los buenos. Ya. Fue un fracaso brutal esa incursión en el cuartel Moncada. Entre los que mataron y entre los que arrestaron, prácticamente desarmaron el movimiento revolucionario de Fidel. Pero había una enorme insatisfacción entre los cubanos. Y por eso sales a las calles a pintar banderas del 26. Exacto. ¡Pero rayos y centellas! ¿Por qué lo haces de madrugada? ¿Por qué llevas varias noches saliendo a escondidas a pintar banderas y vivas al 26 de julio en los muros despedados? Ya le dije. Me interesa mantener vivo el significado primigenio. Y toda esa campaña de comunistas, el gobierno revolucionó campaña falsa. Y toda esa campaña de comunistas, el gobierno revolucionó campaña falsa. ¡Campaña canallesca! Para protestar contra la dictadura. Siguiendo su lógica. Ahí podríamos estar de acuerdo. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Pero pues nada, miren, vamos a analizar la lógica de lo que no tiene lógica. Y allí tenemos al compañero Chucho del Chucho pidiendo libertad para Eduardo Cardet ya. Bueno, el opositor cubano, doctor Eduardo Cardet, quien tomó la posición de Osvaldo Payá en el Movimiento Cristiano de Liberación. Explíqueme el proyecto Varela en palabras muy sencillas. ¿Qué es el proyecto Varela? Pablo Cardet Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación. Queremos informar que hoy el Movimiento Cristiano ha entregado 10.000 firmas nuevas del proyecto Varela. Pero pues nada, miren, vamos a analizar la lógica de lo que no tiene lógica. Miren, mira papi, para la página de Espidio, para la página de Espidio. Ya está bueno ya de Muela, de Félix Varela. El proyecto Varela. Y allí tenemos al compañero Chucho del Chucho pidiendo libertad para Eduardo Cardet ya. Si no me creen a mí, vista se fue. Mira papi, para la página de Espidio, para la página de Espidio. Hermano, es en ser locura, es en ser fanatismo. Ustedes son dichabados de la seguridad, compadre. A ustedes, la gente sin lógica. Y allí tenemos al compañero Chucho del Chucho pidiendo libertad para Eduardo Cardet ya. El más cruel de los despotismos es el que se ejerce bajo la máscara de libertad. Félix Varela.